Este es lo que es mi gente, aquí vamos rumbo al Rap Bass que no saben, Big Wasi están en la casa, lo hacen en la cámara, los bultos, a coger los verdaderos camarazos para allá, los Whitty, Big Wasi caer en la casa, bloque C37 Inc. El junte de los verdaderos raperos, vieja escuela y nueva escuela, ustedes saben que es lo que es, Rap Bass, Cancino, homenaje al cirujano nocturno y toda la vaina, ve, ya, no he vuelto.